¡Guau! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué emoción! ¡Hola! ¡Hola mami! ¿Qué vamos a jugar hoy? Este es plasticina. ¿Sorpresas de plasticina? Vamos a ver qué hay en la maleta de Cars. Vamos a ver, sacarlas todas. ¡Guau! ¡Hay muchos juguetes aquí! Vamos a acomodarlos. Este es Venom. Este es el carrito de Spider-Man. No, este es el Capitán. ¡Ay, perdón! Sí, Captain America. Motorcycle. Vamos a ver qué más. Esto también está bien. Esto es un espacio. Esto es una nave espacial. ¡Wow! ¿Estas son? Rocket, creo. ¿Qué más está aquí? ¡Uh! ¡Dark Vader! Este es de Star Wars. ¡Mira! ¡Dark Vader! ¡Wow! Y aquí tenemos a Venom. Y aquí este yo creo que es Hawkeye. ¡Uh! ¿Están siguiendo? Y aquí tenemos a Iron Man. ¡Shh! 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 Y este... ¡Mmm! Yo creo que este... Este es Star Wars. ¿Quién es ese? Luke Skywalker. ¡Sí! ¡Ay! ¡Princes Leia! ¡Hola, princesa! ¡Hola, princesa! ¡Princes Leia! ¡Luke! ¡Shh! ¡Shh! Y aquí tenemos a Thor. ¡Shh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué más hay? ¡Ay! ¿Quién es este, Leo? Este es Hulk. ¡Hulk! ¿Cómo hace Hulk? ¡Hulk! ¡Shh! ¡Qué bojo! ¡Ah! ¡Leo, busca los brazos de Hulk! ¿Qué están allí? El cuerpito de Hulk. ¡Hm! ¿Y este? ¡Este es de Star Wars! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Hola! 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 Con este ciclo! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Ah! ¡Qué hay otra de Capitán! ¡Vamos! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Se cayó! ¡Sí! tenemos muchos personajes aquí y Spiderman shhhh vamos a poner Chewbacca en el nave espacial aquí va Chewbacca en la nave espacial voy a volar voy a volar wow ahora le buscaste los cuerpos mira que deja ver a Hulk smash wow dale a la cabeza dale a la cabeza make him move his arms make him move his arms Hulk smash smash tu estas vestido de Hulk yo me caí mami wow mira aquí tenemos dos Capitán América wow en su motora y aquí con su escudo no me venceras Iron Man esta Iron Man esta Iron Man aquí esta la cara de Iron Man Hulk Dios la Capitán esta pegando con Hulk ah si ah si no 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 vamos a hacer la A de Avengers Avengers come in come in ok woo Avengers from Hulk smash rawr vamos a ver vamos a ver vamos a vamos a marcar un puño de Hulk wow es tan fuerte mira aquí tiene algo un molde vamos a hacerlo un tanque un tanque si también tiene para moldes para hacer bloque y otro bloque y otro bloque mmm vamos a hacerlo bien si esta lleno si vamos a sacar toda la plasticina que sobre mmm mmm si esta lleno un poquito oh nice un bloque vamos a hacer el otro Rodri 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 he wants to play with the Play-Doh too he's going to be able to very soon ok here here ah como un bloque de cemento verdad que estás haciendo una torre de cabezas de play-doh hasta la próxima si te gustó el vídeo suscríbete y